¿Qué es la camas de la Secretaría de Salud? Tenemos un 41% ocupado de las camas del Seguro Social, que es el que tiene la mayor cantidad de camas ocupadas, mientras que el Issste tiene solamente ocupadas 32, que significa un 32%. Si sacamos el promedio de estos porcentajes, estamos hablando de un 29% de ocupación de camas. Si llegamos al 50%, se activa este botón de emergencia. Así es que hoy tenemos el 29%, son los datos que tenemos que ir midiendo a partir de hoy, para saber si nos acercamos a la posibilidad de 14 días de paro total, como se anunció, se para la actividad económica, la actividad social, la actividad política, se para todo para evitar y romper la cadena de contagios, de acuerdo a lo que se informó por parte del gobernador. Ahí tiene usted, estas son cada una de las posibilidades de personas, como se está repartiendo las camas, 282 ventiladores disponibles, es la raya verde. Luego tenemos pacientes graves en las rayas, en las barras rojas, de acuerdo a los tres sistemas de salud grandes que tenemos. Tenemos pacientes confirmados en azul y pacientes en estudio. Esto es básicamente la disposición que tenemos en los hospitales públicos. El privado, la verdad es que son tan pocas camas que tiene el sector privado, que le han dedicado a COVID, que por eso no aparece, a pesar de que le hemos solicitado a la Secretaría de Salud tener este dato. Otra cosa relevante es precisamente lo que estábamos comentando, hoy le echamos una revisada a los hospitales privados, cómo andan, porque hay personas que tienen los recursos o que tienen su seguro de gastos médicos y que acuden al sector privado. Y de acuerdo al monitoreo que hicimos este día, que hizo José Carlos Toral, reportero de Meganoticias, nos encontramos con este escenario. Hospital Terranova, Santa Margarita, Bernadette, el Country 2000, San Javier, Puerta de Hierro Sur, Puerta de Hierro Norte, Arboledas y lo que es el Real San José de Lázaro Cárdenas, no tienen disponibilidad. Hoy hablamos a uno por uno para preguntar si había posibilidades y, bueno, no hay disponibilidad en los hospitales privados en este caso. Así es que la alternativa es los hospitales privados, incluyendo el que hoy se ha habilitado, que es precisamente el Ángel Leaño, allí en Avenida Tesistán, que tiene disponibilidad y que apenas tiene algunas camas ocupadas. El problema que se está presentando, y vale la pena mencionarlo, no solamente es de camas, el problema es de médicos, de personal médico. Los médicos están agotados, las enfermeras que participan directamente en el área de COVID están agotados y además no hay más. Es un problema que se ha venido presentando en algunas entidades y especialmente en Jalisco, ese es uno de los temas preocupantes, que no hay médicos suficientes. Hay ahorita plazas disponibles para contratar médicos, el problema es que no hay. Estamos en un problema complejo y, bueno, pues desde luego los que están, están muchos de ellos ya totalmente agotados. Y hablando...